Me tiene envuelto tu sonrisa, quedémonos juntos que no hay prisa Mi corazón late por horas, me encanta tu mirada seductora Me tiene envuelto tu sonrisa, quedémonos juntos que no hay prisa Mi corazón late por horas, me encanta tu mirada seductora A un lugar, al que tú quieras yo, te voy a llevar Vámonos de aquí, a un lugar, al que tú quieras yo, te voy a llevar Eres una yobla con el tridente, cuando escuchas mis temas se pone caliente Llevo rosas a la cita, eres tan especial que no lo necesitas Me necesites esa favorita, que tú me tienes enfermo Hace dos días que no duermo, baby girl quítate el traje Compramos pasaporte y nos vamos de viaje Y como toda damisela te sube a carruaje, no te preocupes baby yo te llevo el equipaje Yo te lo llevo Dile a tu gato que no te mande mensaje, que no eres excitante cuando te pones Ven vámonos de aquí, a un lugar, al que tú quieras yo, te voy a llevar Ven vámonos de aquí, a un lugar, al que tú quieras yo, te voy a llevar Dile a Ramírez, baby, dile a tus padres que tú eres mía Yo soy tuyo, deja el orgullo atrás, dime a qué hora te paso a buscar Tengame una aventura, pero sin romarse ni tampoco ilusiones Para que tú y yo no partamos corazones, solo pido una aventura de condones No te compras flores porque no quiero los amores, solo dame una noche y te llevo donde quiera Me tiene envuelto tu sonrisa, que démonos juntos, que no hay prisa Mi corazón late por horas, me encanta tu mirada seductora Me tiene envuelto tu sonrisa, que démonos juntos, que no hay prisa Mi corazón late por horas, me encanta tu mirada seductora Te voy a llevar, ven vámonos de aquí, a un lugar, al que tú quieras yo, te voy a llevar Elia Ramírez, baby, Elia Ramírez Los nuevos talentos, en Chile, TCP, todo se puede Todo se puede, paro de pensarte, baby Yeah, 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 dímelo Steven Beats